La chiquita se dice... ¡Baila! Hay que ver las chiquitas bailando Como me meto en su cintura Hay que ver las chiquitas bailando Como me meto en su cintura Las escaleras me quedo observando Es donde tiene su gran sabrosura Las escaleras me quedo observando Es donde tiene su gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Y doy miraditas porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Y doy miraditas porque las chiquitas me fascina Son las chiquitas de cintura que me atista Hay que ver las chiquitas son bonitas Son las bandas que a mi me conquistan Y gustosa la chiquita Las chiquitas de cintura que me atista Hay que ver las chiquitas son bonitas Chiquitas bonitas Vamos a bailar ¡Cumbia! Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero con una chiquita Que tenga su cuerpo de sirena Y me muero con una chiquita Que tenga su cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Y doy miraditas porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas tienen algo que me atista Son las chiquitas de cintura que me atista Hay que ver las chiquitas son bonitas Y me muero con una chiquita Mi gustosa la chiquita de cintura que me atista Hay que ver las chiquitas son bonitas Y me muero con una chiquita A ver, a ver, mi gente Seguimos avanzando Seguimos bailando con la fiesta Por acá, compadre A ver cómo está el ambiente El grito de las mujeres Eso, compadre Vamos a mandarle temas bonitos A tu casa hay un llamado Y el teléfono ocupado Y el grito dice A tu casa hay un llamado Y el teléfono ocupado Y eso, y eso Y eso me pone mucha peanza 22, día y noche Suena, suena ocupado Y ella 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 me tendrá que explicar 22, 40, 32 La Y Al